¡Aplausos! Un millonario en lotería nacional Un maestro en los juegos de azar El rey del mambo y el mago del casino Jugando al poker un mito sin igual Y así, y así, y así, así, así Me miran, me besan las chavalas más guapas del mundo Me aplaudirán y temblarán cada vez que les regale un afro Y me culpan el coño Ay, si soy un soñador La ilusión se cumplirá Ay, solo hay que saber buscar ¿Me entiendes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!